Ok, dale, ven a mi base rápidamente, rápidamente, ven a mi base rápido, a ver cuánto tardas, a ver cuánto tardas de llegar a mi base, activalo, activalo, veníte rápido, esperá, lo hago de nuevo, lo hago de nuevo, wow, joder, lol, matame, matame, matame y lo hago más rápido, creo, creo, sí, matame, dale, a ver, en el segundo, cuando revivas me dices ya, cuando revivas, cuando revivas me dices ya, ok, 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 1, No, pero 2, 1, ya, ok, en el 33, 5, al segundo 4 creo que te vi, wow, igual, corre de aquí hasta la pared y vienes, vas y vienes, vale, dale pues, ya, lol, huy, ahora puedo controlar mejor, por qué, ve rápido, no, pero ahora no corro tan rápido, Ah, bueno, ¿qué querés que haga? Ve aquí hasta allá, te devuelves, vas y vienes, ve, ve, ve de nuevo, ok, ah, no, espera, hay un malento, espera, 1, dale, 1, wow, espera, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 13, hay 12, oh, ah, me trago con esto, mirá, oh, sí, 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 hacelo por acá, Eh, bueno, a ver, lástima que este no, que, 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 que este no tiene el Launcher XT, Tú has usado el del Launcher, ¿verdad o no? El... El de Launcher, que tiran muchos El... yo le mostré a los chicos y esa vuelta, pero el que grabaron utilizando hack, 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 fue mi hermano mayor ¿Cómo se llama tu hermano mayor? El nivel 57 Wow, nivel alto, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿El nombre o qué? El nickname, no, el nombre, no me interesa El se llama Ilove Profama ¿De qué clan es? El de Fatal Fears Ah, yo conozco ese clan Sí, pero ahora tiene... ahora... creo, creo que ya se cambió a Smokin, algo así Ah, se salió de ese clan, o sea que ya no se han Fatal Fears No, 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 está así, pero te digo, no, el nick, el nick, el nick, creo que se cambió, creo que se cambió ayer o hoy ¿Cómo se llama? El... el nombre se llama Octavio ¿Octavio, él es de México? No, él es de acá, Argentina, como yo, LOL Ah, verdad Sí, vive acá en mi casa ¿Cómo se llama entonces? Él está durmiendo ahora Él, bueno, en la vida real se llama Octavio No, 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 en el juego, ¿cómo es el nuevo nombre? Es Mo... es Monkín, algo así, él dijo que se había cambiado ayer Es Monk, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo? No, 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 ese, eh, 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 algo así me dijo, es que yo no estoy, yo no estoy en su PC Yo nunca lo veo, eh, eh, creo que, no, no sé si era Smon, quién era Smon, o...